El veedor departamental de la salud, Pedro Antonio López, dio a conocer la situación que vive la familia de una menor que fue trasladada hacia la ciudad de Barranquilla con el objetivo de realizar una cirugía cardiovascular. La menor, quien fue trasladada el fin de semana pasado, falleció en la capital del Atlántico y su familia no cuenta con los recursos para devolverse a su natal montería junto con el cadáver de la niña. La verdad es que estamos preocupados porque hubo una niña que fue trasladada para la ciudad de Barranquilla y fue trasladada el día viernes de la semana pasada, se le iba a intervenir para un problema de corazón y el día sábado falleció la niña y no hemos podido trasladar su cuerpecito hacia la ciudad natal que se llama Montería a su tierra privada que es el barrio Villa Jiménez. Expuso el funcionario que para el traslado de la menor se requieren aproximadamente un millón de pesos por lo cual envió un mensaje a la comunidad para que aquellos que puedan ayudar a esta familia se comuniquen a los teléfonos mencionados. El cadáver traslado hacia la ciudad de Montería está evaluado en un millón de pesos. Los señores son muy pobres y escasamente tuvieron para trasladarse con ella viva y estaban bajados en un hogar de paso, el cual le ha sido bastante imposible trasladar a la niña a la ciudad de Montería porque no tienen los recursos. ¿Cuál es el nombre de los padres? El nombre de los padres se llama Catalino Tejada Ricardo, vive en el barrio Villa Jiménez. ¿Tiene algún teléfono si de pronto alguien quiere colaborar o contestarlo? El número de teléfono es 310-361-8111. Finalmente el vedor departamental manifestó que se iniciará una investigación con el fin de esclarecer las causas del deceso de la menor. Bueno, la verdad es que estaremos investigando a ver cuál fue la causa de su muerte porque al parecer se le iba a hacer un procedimiento cardíaco y la cual la niña venía sufriendo desde hace rato y los padres me habían comentado que han tenido que luchar tanto con la niña para hacer ese procedimiento.